El Carmen por estar con nosotros directamente de Puerto Rico, el gran Camilo Montoya Y a solo horas del final de La Bosquia y tercera temporada, el señor Jorge Bernal El placer en ustedes Y ahora si, estamos listos señores para disfrutar de la música, del talento, de la energía Y aprovechar para enviarle un saludo muy especial a su pueblo, a Placeta Porque así lo llaman, el divo de Placeta Con nosotros está Eduardo Antonio y Fiesta ¡Adelante, Edicata! Eduardo Antonio, el divo, Edicata Fiesta, party, fiesta En esta noche cambiará mi vida, en esta noche, en esta noche No quiero ser ya más abandonado, no quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado, cuántas noches he desperdiciado Ella me dijo que la culpa es mía, que anulaba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No le digas que le quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí, tengo yo esta fiesta, pero sin ti Fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Fiesta Fiesta Get down in the morning Fiesta 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 Edicata La academia Hoy me siento bien Ayer salí Hoy también Voy a vacilar y no sé con quién Presiento si irán unos cuantos días Dímelo ¿Qué tal si te embullas, my friend? Contento Va a ser un party violent Que va a terminar en mi apartamento Anzón Lo que digan los otros Pero así vacilamos nosotros ¿Qué tal? Son más de lo que han contado Disculpa si no nos han presentado Dedicar la academia es back Donde quiera me subo y sueno No me mientas que nos conocemos Hoy, mañana quizás ni nos vemos Estaremos de fiesta a tu lado Y me pregunte, ya te dije la que hay La, 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 la La, 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 la En esta noche me siento contento En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a ella Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que la culpa es suya Al diablo con la libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Fiesta 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 Esto es cosa buena Esto es cosa gorda Eduardo Eduardo Antonio Edica Get down to the party Gracias Gracias por haber venido Eduardo Mañana tendremos a Larry Hernández Con la Larry Manía No se lo pierdan Gracias Eduardo Vamos Gracias 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 Gracias